Ay, pero ¿dónde está? Pero estoy segura de estar en ese roba. Ah, bueno. ¡Ay, chicos! ¡Estamos cortando de ustedes! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal de Antonella Juega! Hoy estamos aquí en el Watermelon Club. Eh, sí que es invierno y por eso eso hace un montón de frío. Pero es que yo tengo mucho calor de solita. Tengo mucho calor aquí, por eso... Bueno, me gusta estar en el Parque Cuartego de vez en cuando. Hoy vine de noche, como pueden ver, está la luna. Bueno, vamos a seguir entrando porque me quiero ir a nadar. Bueno, chicos, vamos a empezar. Ah, y no olviden suscribirse y dejar un buen like. ¡Vamos allá! Vamos a pasar. ¿Esta música? Bueno, mejor que la apague. Seguro alguien se ha equivocado. ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? Chicos, estoy pensando que van a ir de noche. ¡Fue una mala idea! ¡Oh, madre mía! ¡Menos mal que... ¡Monstruos! ¡Bienvenida, Antonella! ¡Al Parque de los Monstruos! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Tranquila! ¡Soy Junior! ¡Eh, no te quiero tocar la mano! ¡Tranquila! ¡Sube! ¡Y te mostraré la belleza! ¡Están haciendo una fiesta! ¡Fiesta! ¡Sí! ¡Fiesta el monstruo! ¡No, no, no! ¡Ni por sueño! ¡Yo casi, casi te doy el boleto! ¡No, no, no, no! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sube! ¡Ok! ¿A qué pienso que tenemos que ir? ¡Al segundo! ¡Ok! ¡Como quieras! ¡Ay, madre mía! ¡Qué espeluznante! ¡Ay, no puedo esperar! Bueno, chicos, parece que Antonella, tu cabrón, está un poco asustada de esto. Vamos a ver qué le va a pasar. ¿Pero qué lugar es este? ¡Bienvenido al parque de los monstruos! Venimos aquí todas las noches porque no hay humanos. ¿Y esos niños? ¿Por qué no gritan? Tranquila, son solestazos que ponemos a los humanos. Sígueme. Ven, te haré un tour. No me toquen la mano. Vale, como quieras. Aquí tenemos nuestro restaurante monstruoso. ¡Ah! ¡Mampiros! No, no, son vampiros. Una fresa. Bueno, esa menos no es esa. ¡Ah! Tranquila, no te asustes. Mmm, ¿tolitos? Mmm, ok. ¡Uh, gracias! ¡De nada! ¡Tolitos postuosos y ascosos! ¡Pero qué! ¡Pero tengo todavía miedo! Tranquila, tranquila. No pasa nada. Sigamos por aquí. Mmm, ¿qué tenemos? ¡Ah! ¡Gatos monstruosos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uh, uh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mau! ¡Ay, madre mía! ¡Ah! Tranquila, no pasa nada. ¿Seguro? ¡Segurísimo! Ok. Mejor que te pongo un vestido de baño. No quiero. Estoy bien así. Bueno, como quieras. ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡¿Pero qué es esta monstruosidad?! ¡A todos nuestros monstruos en la piscina! ¡Falta con cuidado! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Wee! ¡Wee! ¡Ah! ¡Jack! ¡Junior! ¿Está bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Ahora solo un poco de baba! ¡Ah! ¡Baba! Tranquilo, tranquila. Bueno, aquí tenemos nuestro monstruo burguesa asparador. ¡Hola! ¡Nene! ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Una pelota! ¡Ehm! Sí, es una pelota normalísima. ¡Dos pelotas! ¡No, no, no! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! Tranquilo. Tranquilo. Vamos a bajar. Y vas a ver qué va a pasar. ¡No, no, no! ¡No quiero ir! ¡Ah! ¿Ya has visto el conejo? ¡Claro que lo he visto! ¡Cucú! ¡Ah! ¡Un recleto! Tranquilo. Bien. Vamos arriba. ¡Cucú! ¿Tienes los ojos tapados? Sí, tengo los ojos tapados. Sigue mis pies. Sí, ya te voy a seguir. ¿Pero por qué estamos subiendo? ¿Por qué estamos subiendo? Ya te voy a explicar. ¡Gírate! ¡Wiii! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue uno de tu monstruo. No, llegaste tampoco a la parte mejor. ¡Sube otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Botón de capas! ¡Ah! ¿Qué hay por aquí? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven por aquí! ¡Ah! ¡Venga, vamos a tomarnos una foto! ¡Ok! ¿Por qué no sonreíste? ¡Ah! ¡No sé, pero tengo la foto! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Es duro! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¿No verré nunca a este parque acuático? Y sobre todo, activar la campanita. ¡Bye, chicos! ¡Nos vemos en el video de mañana! ¡Chau! ¡Chau!